¡Buenas gente! Hoy volvemos a The Wild Age, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. ¡Joder! ¡Venga! ¡Hala! Ya estamos al máximo otra vez. Prácticamente. Y sin prácticamente también. A ver... Vete a hacer cosas de las tuyas. Lo bueno es que no nos va a faltar el día de hoy. Solo los reclutas, a lo mejor. Y siempre podemos tirar de esto. Tirar ahí las monedas extra. En nuevos... Más y nuevos reclutas. Que cuestan como siete veces más... Perdón. Ocho veces lo que uno normal. Mira todas estas capitas azules. Creo que aquí ciervos tienen la población controlada, ¿no? Más o menos. Conejos ya es otro cantar. Es que, yo qué sé, estaría guay que te permitiesen atacar esto con los arqueros. Pero insisto. Pero insisto. Estamos acostumbrados al Kingdoms. Y esto creo que es más Kingdom Classic que... Que cualquiera de los otros. Pero hasta en el Kingdom Classic podías atacar portales, ¿eh? Y esto creo que es más o menos. Ahí está. Pero, ¿a qué está martillando este tío? Ahí está. A ver, ya, llegados a este punto, ¿qué podemos hacer? Aparte de pasearnos por aquí. Digamos que lleguemos a una cantidad, pongamos 500 monedas de oro. Vale, llegamos a 500 monedas de oro. En el banquero, me refiero. Yo diría de gastarnos toda la pasta en comprar reclutas de los caros. Ahí está, 50 monedas. Si ahora vamos a recolectar toda la pasta que consigamos. Hasta juntar aquí, pues, 500 monedas. Que no nos queda tanto, ¿eh? 30 monedas más. Te digo más, 50 monedas más que guardemos y ya todo para arqueros. Vale. A ver si después de esta luna roja cambiamos la estación o qué. Porque tengo ganas de ver el invierno. Vale, ahí está. A partir de ahora, todas las monedas que consigamos van exclusivamente para arqueros. No, pues, estos que vienen de vuelta me sueltan. Algo de pasta. Y antes de nada, vamos a echar un vistazo. No vaya a ser que se haya caído el muro o algo. Que no debería, porque eran 90 y tantos tíos. Correcto. No, pues, lo que no debería. Bueno, pues, vamos a echarle. Ahí está Nada, pues ahora sencillamente Todo a arqueros Mira, me voy a quedar aquí Y que vayan soltando Eh, 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 para, para, para Ya venía la calentada Bien, veamos cómo funciona esto Vale 107 arqueros, eh A ver, monstruo Esperamos que sea cada día No, no, no Perfecto Cinco más Y ya estaría Repetir esto durante horas Para llegar al día 100 Va a ser un coñazo Las cosas como son Y aparte con el rendimiento Un pelín peor Por cada arquero que se suma a la defensa ¿Se va a ser un coñazo? ¡Se va! ¡Se va! Bueno, resumiendo esto, bueno, creo que voy a jugarlo yo fuera de cámara, tranquilamente, porque me esperan, yo que sé, un par de horas, fácil, dos o tres o cuatro incluso horas para llegar al día 100, que es lo que me pide el logro, y prácticamente esto es todo lo que vamos a hacer, correr de un lado para otro, viendo como el rendimiento cada vez va peor, me hacía mérito que llegase el invierno, la verdad, pero bueno, puedo seguir jugando yo de tranquis, y cuando surge el invierno, pues veremos, o sea, continuar ahí en el invierno, así que nada, bueno, ya veis, esto es lo que vamos a hacer, contratar y contratar y contratar, no hay mucho más que hacer, aburrido no, lo siguiente, así que nada, hago aquí un pequeño corte, y bueno, si no me derriban antes, a ver si llegamos al invierno. Muy bien, pues aquí estamos, en el día 59, creo que el 53 o en el 54 empieza el invierno, eh... Dejadme mirar una cosa, porque no sé, sí, por favor, mostrar el indicador de FPS, vale, vale, para que veáis, para que veáis, tenemos 253 arqueros, no hay escalada de enemigos, quiero decir, hace bastante tiempo que veo los mismos grupos de enemigos, que no veo a más enemigos de lo normal, ni nada por el estilo. Creo que ahora mismo solo aparecen ciervos, y solo muy poquitos, y estamos jugando a esto, una media de 15 a 20 FPS, pero esperad a que empiece la noche, porque ahí va a empezar la fiesta. Bueno, he construido torres, he construido las granjas al máximo nivel, que los granjeros esperan ahí a un lado, aunque ahora mismo no tenemos ningún granjero, eh, y que más, muros, muros al máximo. Voy a enseñaros un poco todo, veis, estos son de ciervos, lo más seguro. ¿Y ahora qué queda? Pues ahora simplemente me quedan los logros, resistir hasta el día 100, que es el último, cazar 5000 animales, y 500 ciervos. Lo de los 500 ciervos ya lo veremos, pero sobrevivir al día 100 voy a intentarlo, a no ser que esto se vuelva injugable, quiero decir, más injugable, insisto, FPS, aquí los tenéis, os aseguro que por debajo de 30 es un puto suplicio. Tampoco podemos hacer recuperar estamina a la montura, en el invierno me refiero, y es verdad, tengo que levantar muros otra vez, porque esta es una táctica que se me ocurrió. Bueno, se me ocurrió la maravillosa idea de demoler todos los muros, excepto el último, para que así el enemigo tuviese que pasar a través de todas las torres. O sea, tengo todas las torres posibles a nivel 3, y eso es a dónde van, quién sabe. Tengo, como digo, las máximas torres posibles a nivel 3, con 3 arqueros esperando, y la idea era precisamente esta. Que tuvieran que, que el enemigo tuviese que atravesar todas mis torres. Vosotros mirad cómo empiezan a caer los FPS, pero esto todavía no es nada, esto todavía hay arqueros en movimiento, ahí está, ahí entramos en terreno peligroso. Está comenzando el ataque, todavía los han visto, esperad, dadle tiempo. 3 FPS. Vale, ahora debería empezar a resucitar. ¿Por qué? Porque se han terminado los ataques, y ya los arqueros empiezan a desplegarse otra vez. Madre que los parió. Vale, otra vez, 10 FPS. Llegan como a la mitad, o sea, 252 arqueros. Mi idea era llegar hasta los 300, 300 arqueros, y ahí detenerme. ¿Veis? Por lo que veo, lo único que se está generando ahora mismo son ciervos. Aunque bueno, también he visto ahí un conejo. Ojo, que esos puede que todavía sigan ahí desde antes del invierno, no lo tengo muy claro. Pero bueno, esto es lo que me espera, básicamente. Otros 40 días de 15-20 FPS, y por la noche, pues 5 o así. Literalmente, mi idea es dejar el juego abierto. Literal, dejar el juego abierto. E irme a hacer cosas por ahí. Vamos a equipar, de hecho, a todos estos como arqueros. Porque la idea sería dejar 300, 150 por lado, y yo creo que ahí ni de coña puede el juego generar tantos enemigos como para ponerme en aprietos, digamos. Vamos a equipar aquí a todo el mundo. De hecho, va a llegar un momento en que todos sean capitas azules. O sea, voy a reclutar 300 y ahí voy a parar. Y llegará el momento en que todos sean capitas azules, salvo los de las torres, que no se pueden mover para pillar experiencia. Y bueno, también os voy a enseñar el banco, como lo tengo. Y eso que ya he sacado un par de veces las 50 monedas. Le habré quitado unas 100, para que me entendáis. Vale, voy a dejar al máximo los arcos. 268, todavía me quedan 32, 32 tíos por reclutar. También los podría comprar aquí. Ojo, que también he sacado un montón ahí. Vale. Tiramos por acá el banco. Es verdad, os quería enseñar el banco. El banco, estamos hablando de... 661 monedas. Y cada día son 8 monedas extra, pues echad cuentas. Vamos allá. Arqueros corriendo hacia atrás, espectacular. Y la noche que se nos echa encima. A ver si estos dos llegan al menos. Quería ver la horda. Veis, más o menos... Es que la horda no ha crecido tampoco. Más o menos es ese grupito de unidades. Y de ahí no lo sacas. No debe de haber ni 30 enemigos. Ah, le robó la moneda a este. No debe de haber ni 30 enemigos, en verdad. De hecho, los ataques se acaban en un momento. Por eso digo, llegar al día 100 simplemente es dejar el juego ejecutándose. Quedarte en el centro de la aldea y olvidarse del tema. Y olvidarse absolutamente del tema. Pues bien, nada. Voy a hacer aquí otro pequeño corte. Porque ahora literalmente no voy a hacer... O sea, es que no es ni partida. Es dejar aquí para acabar de conseguir los logros. Y realmente el juego libre... Bastante triste. Si hubiese mecánicas del bar... Creo... Creo que el problema es que... Creí que tenía más opciones. Que teníamos más... El hecho de parecerse a Kingdoms... Estamos acostumbrados a que la saga Kingdoms tenga un montón de posibilidades. De rejugabilidad y de tal. Pero aquí simplemente es lo mismo una y otra y otra vez. De hecho, hay quien me acaban de dar el logro del día 60. De sobrevivir el día 60. Me quedan otros 40. Me quedan unas horitas por delante. Pero como digo, dejaré ejecutando el juego. Bueno, iré a por los 300 arqueros y luego dejaré el juego ejecutándose hasta el día 100. Así que nada. Hacemos aquí un pequeño corte. Y ya volveremos cuando toque, ¿no? Muy bien. Día 99. Básicamente he dejado un par de horas... Bueno, un par de veces. Un par de horas. Hay ya 3 o 4 horas aquí de... No hacer absolutamente nada. Y dejar que los arqueros se defiendan solos. Básicamente. El último logro que... En lo que a supervivencia se trata es sobrevivir al día 100. 300 arqueros. El invierno ha pasado en algún momento. No sabría deciros cuál porque como insisto, esto está injugable. Para sacarme el logro dejé esto ejecutándose y pa'lante. Y me gustaría ahora... ¡Hostia! Me echaron el murete abajo, ¿eh? Tengo a los granjeros desde hace semanas sin recolectar la pasta. Y como también hay un logro de recoger no sé cuántas miles de monedas... Pues eso. Intento mantenerme entretenido ahora, ¿no? Estos últimos dos días que quedan... Sí, sí. Tres FPS. No lo estáis viendo mal. Es lo que hay. Hasta la mascota se ha quedado pillada. Hasta la mascota, tío. Vale, ahora se debería empezar a desbloquear el tema de los FPS. Vale, ya empieza a subir. Vamos a reparar esta pared. Que no es que haya caído por falta de defensores, sino que se ponen a hacer el gilipollas. Y luego pasa lo que pasa. Estos tíos ya son capita verde. Como la amplia mayoría de nuestros muchachos. Bueno, fijaos. Es que casi todos son capas azules ya, ¿eh? Así que yo diría que lo del día 100 lo tenemos más que hecho. En cuanto al tema del banco... Bueno, pues... Os podéis hacer una idea, ¿no? Efectivamente. Mil y pico monedas y subiendo. ¿Que para qué estamos haciendo eso? No sabría ni deciros, la verdad. Pero bueno, vamos a acabar de meterle la pasta y vamos a otra de las granjas a ver cuántas moneditas sacamos. Porque, insisto, no tenemos nada más que hacer. De hecho, desde el día 20, o 25, o 30, como mucho, que no tienes nada más que hacer. De hecho, no debería ni de pillarte el invierno en ninguna parte, porque no tiene sentido. Espérate. Una sola. 20 monedas, una sola. Correctísimo. Venga ahí, que suelte todo el mundo la pasta. Que todo el mundo suelte la pasta aquí. Nada, nos vamos a esperar para sobrevivir al día 100 y nos salimos del modo libre. Porque ya para terminar... Ya para terminar, me gustaría intentar usar un barco. O sea, intentar ir a un mapa de barco e intentar usar un barco. A ver si tiene algún tipo de función. Algo que se nos haya escapado o el juego está completamente vacío de contenido. Porque, ¿qué desbloqueamos al final? Un par de niveles de una torre y la granja de nivel 2. O sea, realmente... Sí, como tiene la estética de Kingdoms, parece que... Pero ya veis. Ya veis, esto es lo que hay. Y bueno, ni qué decir tiene que esto lo vamos a... A pasar con los ojos cerrados. Porque... 300 tíos... Que el 90% ya son capita azul. Y los que no, capita verde. Contra un grupo de mataos. Ya colapsa esto otra vez a 3 FPS. Que aunque derribasen la pared, los tíos se pueden fácilmente salvar. ¿Hay arqueros fuera de la muralla? O me estoy flipando yo. Ya estaría. Ya estaría. Si no me engaño, ya estaría. Efectivamente, había arqueros fuera de la muralla. De hecho, hay 3 que han perdido el arco. Dicho esto, se completan los 100 días de supervivencia. Lo cual ha sido insufrible. Vuelvo a insistir. Ahí lo tenemos. El logro del día 100. Aquí en el modo libre no pintamos nada. Pero insisto, llevamos bastantes días sin pintar nada en el modo libre. ¿Qué más me quedaría? Bueno, el logro de cazar ciervos. Lo de cazar animales, pues vale. Pero cazar 500 ciervos, madre de Dios bendita. Vale, vamos a salir al menú. Vamos a salir al menú porque yo quiero utilizar un puto barco. O ver si están solo de adorno. Como me temo, lamentablemente. ¿Qué tenemos aquí? Un editor de isla. Tamaño de la isla. 14. Llega del invierno normal. Dificultad. Difícil, normal, fácil. ¿Y qué podemos meter? Pared, pared bosque, torre, torre bosque, granja, granja bosque. ¿Qué bosque con pared? Pradera. Campamento de enemigos. Campamento de enemigos vacío. A ver, supongo que para sacarnos... A ver, un momento. Para sacarnos logros o así... Sobrevive, cazar, abatir, construir una pared, una granja, un banco, un barco. Construye un banco, un barco. Bosque. O sea, meter todo bosques y básicamente hacer un mapa grande. Meter todo bosques y demás. Y como de grande, también te digo. Vamos a hacer un mapa para probar. Es que ya hay que probar todo, ¿no? Vamos a poner todo bosque. Y a ver qué tal. 1, 2, 3, 4, 5, pared. Volvemos a empezar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5, pared. Y bosque y bosque. Bueno, el principio... O sea, el primero... Campamento de vagabundos, por supuesto. Y en el lado derecho, lo mismo, un campamento de vagabundos. Bueno, el santuario de piedra. Campamento de vagabundos. Mira, voy a ser más hijo de puta todavía. ¿Queréis algo que hacer? Torres de bosque. Meter arqueros ahí en las torres, hacer todo torres triples. No lo voy a hacer, ¿eh? Simplemente para ver. Objetivo final, campamento de enemigos. Empezar juego. Construye un barco. Sí. Construye un barco. Según quieres empezar un nuevo juego, todos tus progresos de la última isla serán perdidos. Me da igual. Quiero ver lo que es una isla grande a tope. Pero ya por el objetivo principal, a mí me da que esto... A mí me da que esto simplemente es más de lo mismo. El barco es meramente decorativo para darte un objetivo y ya está. No te permite hacer nada. Mira. Al menos vamos a tener cofres, ¿no? Al menos vamos a tener cofres. Eh, 75 FPS, ¿eh? Que luego digáis. Vale. Cazadores. Y también me gustaría tener... Por 9. Venga, 9 de oro. Lo cual debería ser fácil de conseguir. Sobre todo si encontramos cofres. Y nada, esperar que se generen ciervos y que los muchachos puedan cazarlos. Igual así consigo el logro de los ciervos. Mira, mira, más cofres. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Realmente no se ven muchos ciervos, ¿eh? Con lo cual para cazar todos los que nos piden... ¡Puah! Ya ves. La que nos espera, ¿no? Pero bueno. Básicamente podemos ver que la cosa pinta fea, ¿eh? No puedo... Ah, sí, 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 sí. Que podía aquí. Vale. Pues eso. Básicamente el barco es algo meramente decorativo. El editor es... Bueno. Una cosa para facilitarte... Hacer los logros. Poner ahí 700 torres. Llenarlas todas. Y que llueva, ¿no? Porque poco más podemos hacer. Y realmente esto... No voy a hacer otra partida aquí. Porque es exactamente lo que venimos haciendo desde el principio de la serie. Exactamente lo mismo. Aún así vamos a ir a mirar el otro lado, ¿eh? Simplemente enseñaros la isla que hemos creado. Y pa'lante. Tanto es así, de hecho, que... Hijo de puta. Y me roba el arco. Se ha quedado encerrado dentro. A ver, que quiero explorar el resto de la isla. Pero ¿por qué se va para allí si aquí queda un enemigo? En fin. No le busquemos la lógica... A cosas que no la tienen. No le busquemos la lógica a cosas que no la tienen. Que de hecho no he puesto granjas ni nada. Madre mía. Es verdad. Y puse aquí... O mucho me engaño... O puse aquí esto, efectivamente. Vale. Y entiendo que los cofres se han generado aleatoriamente. O aquí voy a conseguir más cofres. Bueno, fijaos. Casi no he puesto torres, ¿eh? No sé si se van a generar ciervos. También te digo. Ahora imagínate esto con... Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Doce torres. Con tres arqueros cada torre. No llegan los enemigos vivos a base. No llegan los enemigos vivos a base. En fin. Pues nada. Vamos a tener que ir dejando por aquí la serie, yo creo. Salvo que me dejen... Salir a menú. Bueno. El código de la isla. Como si fuera... Bueno, madre mía. Como si tuviese ahí súper epicidad, ¿sabes? Copiar exactamente... A ver, está guay. Se agradece que te incluyan un editor, pero... A ver, es un juego relajante. Para pasar un rato divertido y tal. Pero... Ya está. Las comparaciones son odiosas. Y comparar The Wild Age a cualquiera de los Kingdom, aunque sea el básico, aunque sea el primero, aunque sea el Kingdom Classic, yo creo que The Wild Age sale perdiendo y por goleada. Porque hasta en Kingdom Classic, yo creo, tenías más opciones de jugabilidad. Sí, porque ahora sí le doy a continuar. Días sobrevividos en todas las islas, 296. Días sobrevividos en una isla, 100. Monedas recogidas en todas las islas, ahí los tenéis. Animales cazados, conejos, venados, enemigos derrotados en todas las islas, árboles cortados, habitantes contratados y habitantes perdidos. Vale, ahí tenéis las estadísticas generales de mi campaña. Y rango... No hay rango. Bueno, pues aquí tenéis un poco, ¿no? Top 10 solo partidos. No, me gustaría saber qué rango era en serio, pero ya veo que no. Ya veo que ni siquiera tengo rango, o sea, ahí... Top 10 solo partidos, amigos. Soy el único de mi lista de amigos que lo ha jugado. Puntuación 55. Puntuación 55. El top 10 es 171, así que estamos ligeramente en la mierda, ¿no? Como si me importase. Top 10 días sobrevividos. Monedas recogidas. Aún no soy de los más enfermitos. Animales cazados. Pero ¿cómo puede haber un tío con 486.000 animales cazados? En fin. Nada, nada, nada. Salimos de aquí. Lo dicho. Vamos a ir dejando por aquí esta serie. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya gustado la serie. Espero que os haya gustado el juego. Y nos vemos en la siguiente. ¡Gracias por ver el video!